¡Adelante, amigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡El capitán no tarda en llegar! ¡Rápido! ¿Quién es él? El señor Arrow, el segundo oficial. Un personaje importante. ¡El capitán se aproxima! A un lado, no estorben. Prepárense para el capitán. Los holgazanes sufrirán su ira. ¿Su ira? Dice que el capitán es enojón. ¿Que sigue ese enojón? Ese hombre es un volcán en erupción, atormentado por demonios perversos que los simples mortales no comprendan. ¿Tiene demonios? ¡Genial! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Parecí, ¡no! ¡Hiá! ¡Híá! ¡Hola, Atrovos!